Hola, ¿qué tal amigos? El boxeador Marco Verde aseguró colgarse una medalla para México en París 2024 luego de meterse en las semifinales en la categoría de los 71 kilogramos. El pugilista mexicano derrotó por decisión dividida al indio Nashant Dev tras un combate cerrado y lleno de emociones en el cual los dos pugilistas buscaron llevarse el triunfo desde el inicio. Ahora Marco Verde tendrá que medirse ante el británico Louis Richardson en la antesala de la pelea por la medalla de oro. Previo a su combate de este sábado, Saúl Canelo Álvarez le envió un mensaje de apoyo a Marco Verde. A través de redes sociales se viralizó un video donde el Canelo alienta al pugilista mazatleco previo a su pelea de cuartos de final. Muchas felicidades Marco, échale muchas ganas, aquí te vimos, te estamos apoyando, échale cabrón para que ganes esa medalla. Éxito, fue el mensaje del Canelo. Con 22 años, el boxeador mexicano venció al mozambiqueño Tiago Mukchanga por 3 a 2 puntos en las preliminares de los 71 kilos. A la mitad de la jornada transmitida en México, donde la participación de los diferentes atletas mexicanos está dando frutos. Actualmente tienen tres medallas y este sábado podrían sumarse otras dos. Los mexicanos están dando la obra de Argentina, che, ¿dónde quedamos? ¿Qué está pasando? Porque los mexicanos tienen complejo de inferioridad con nosotros. Los mexicanos quieren ser nosotros y no pueden. Marco Verde es el único pugilista de México que queda en París 2024, luego de que Miguel Ángel Ramírez cayera en las preliminares de los 63.5 kilos ante el uzbeco Ruslan Abdulaev por 5-0. Mientras que en la rama femenina, Fátima Herrera fue eliminada en los octavos de final de los 50 kilos por la turca Buse Nazca Kiroglu por 5-0. Y Citlaly Ortiz perdió en las preliminares de los 75 kilos frente a la australiana Kaitlin Parker, también por 5-0 puntos. Bueno mis amigos, hasta aquí este video. Muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima.